Y nosotros sabíamos que el rival por jerarquía, por pergaminos, por historia, no se iba a guardar nada y nosotros planteamos un partido en mucho orden, intentando tener la mejor distribución táctica y que al momento de poder tenerla, en la mitad de la cancha pudiésemos generar un poco más. Teniendo las virtudes de Soteto, de Peña, de Romero, que hicieron un desgaste físico y ofensivo bastante importante, que nos permitieron alargar el equipo y de ahí poder respirar en defensa. La sincronización, el funcionamiento de Argentina en ataque es importante, es valioso a esta altura, a esta edad, a esta categoría. Nosotros tuvimos una buena lectura de ello y de ahí que lo contrarrestamos. Le decía a uno de tus colegas que me siento muy feliz y orgulloso de él, del plantel, porque no podemos ocultar la presión que existía dentro del grupo. Y estos muchachos de 18, 19 años, supieron jugar, supieron soportarla, sabiendo, supieron jugar el partido. La manera como había que jugarlo. Y el punto que nos alcanzaba, en algún momento, dos o tres jugadas para irnos arriba, el 0 a 0 era la base para nosotros, era el punto de partida y lo logramos. Mira, la valla menos vencida no depende de tener un buen arquero, de hablar para un buen arquero, que indiscutiblemente tenemos a uno de los mejores arqueros de Sudamérica. El arco en cero empieza desde nuestros atacantes, que con mucho esfuerzo han retardado, han llevado al apresuramiento de decisiones de los defensores y de ahí de todo el colectivo. El tener la valla invicta hoy tiene un gran valor, porque clasificamos. De lo contrario, nada hubiese sido reconocido. Dentro de todos los análisis que tuvimos con nuestros jugadores, en cada conversación, en cada charla, para cada partido, resaltábamos todos los buenos que teníamos en cada partido, todos los buenos que veníamos acumulando individual y colectivamente. Y el estar invicto, el tener la valla en cero, era para nosotros un valor agregado. Nos marcábamos, pero no nos marcábamos. Y eso nos daba tranquilidad, porque con nuestro arco en cero sabemos que tenemos una gran ofensiva, que generamos mucho, ahora hay que tener un poco de tranquilidad para marcar. Así que forma parte del equilibrio, de saber defender, del poder, de defender bien. Y bueno, ahora hay que buscar los goles para que no tengamos que sufrir tanto. ¿Cómo nos hemos preparado para el hexágono final? Bueno, imagínate, los cuatro partidos de tan alta exigencia que nos ha tocado jugar en la fase de lujo, es la mejor preparación. Ahora vamos a enfrentar a un gran conocido como es Colombia. En nuestra última etapa de preparación enfrentamos un par de veces en Bogotá, en su sede, y fueron partidos de muy alto nivel, de muy buena calidad. Colombia tiene jugadores de mucho nivel, línea por línea, tiene un técnico de mucha experiencia, que sabe jugar el tipo de torneos. Y nosotros tenemos valores importantes, tenemos valores importantes, nosotros no somos un teto dependiente. Nosotros no somos un teto dependiente. Todas las selecciones tienen individualidades en cada una de sus líneas. Nosotros dentro de los más resaltantes tenemos a Fariñez, tenemos a Yante Guerrero, tenemos a Soteldo, tenemos a Peña, pero ellos entienden que trabajan para un colectivo, que trabajan para un equipo, que empieza en equipo. Después hay sectores de la cancha donde, por supuesto, y de acuerdo a momentos, saben que a renunciar son talentosos. Y bendito Dios que Soteldo es venezolano, y que Agen y que Wilkes son venezolanos, y que lo podemos tener. Entonces, es saber utilizar esas individualidades, pero siempre trabajando en el colectivo. Yo creo que la historia, la historia marca de Argentina, de Uruguay, de Brasil, tienen siempre el rótulo de favoritos. Después habremos unos descarados que nos atrevemos a decir que queremos ser mundialistas, pero trabajamos para ellos. Y los descarados, por la historia, por la tradición, nosotros tenemos mucho talento. Y hemos contado con el apoyo incondicional y restricto de nuestra Federación Venezolana de Fútbol, que se ha identificado desde un primer momento con el plan de trabajo, que no solamente lo ha aprobado, sino que se ha identificado. Y a ellos, muchas gracias. Esto que va pasando no es casualidad. Yo sé que hay muchos fanáticos, muchos periodistas, que esperan más de nuestra selección. Y claro que sí, nosotros sabemos de dónde somos, de dónde venimos. Nosotros sabemos quiénes somos y cómo vamos a lograr nuestros resultados. Nosotros somos buenos pobres. Somos buenos pobres, como políticamente hablando. Y de acuerdo a nuestras virtudes y limitaciones, vamos a luchar punto a punto para que Venezuela, para que el avionotito y el gobierno nacional, el nuevo pueblo, se escuche en Corea del Sur.